Muy bienvenidas y bienvenidos a este tercer encuentro del ciclo de música en vivo Lanco 2021, proyecto de la Fundación de Desarrollo y Promoción Cultural y Artística Ocean Spray, producido por Espacio Arte y financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional, convocatoria 2020 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Hoy nos reunimos a través de la virtualidad desde el Teatro Galia de Lanco, Monumento Nacional, para llegar a diversos rincones del país y de otras latitudes, para compartir el trabajo artístico de un hijo de esta tierra que ha desarrollado su música desde el corazón de los bosques, ríos y montañas. La trayectoria del cantautor Alex Garrido se remonta al año 2005. Desde esa época ha realizado estudios de guitarra clásica y popular, flauta traversa, lenguaje musical y producción musical. Se destacan en su obra las temáticas sociales, amorosas y cotidianas. Su poesía y su música proponen un viaje a la raíz del sur profundo, relevando su entorno y su gente, siempre desde su mirada humanista. Ha mostrado su música en diversos escenarios locales, regionales y nacionales. En 2019 nace la formación Alex Garrido Trío, proyecto grupal al alero de la obra musical del cantautor y del sello discográfico Catrico. Si bien las canciones son de creación del músico, los arreglos se realizan en un espacio de trabajo colectivo, donde cada integrante aporta desde su sensibilidad y experiencia, los arreglos que dan vida a esta propuesta musical que se define como trova y canción popular latinoamericana. La lírica y estética de las canciones recogen los colores, los sonidos y los paisajes característicos del entorno sureño. El viento, la lluvia y los ríos se hacen presente en cada canción de manera transversal. Alex Garrido Trío está compuesto por Alex Garrido en voz y guitarra, Henry Vallejos en bajo eléctrico y Patricio Delgado en batería y percusiones. Nos quedamos entonces en la compañía de Alex Garrido Trío. Esta canción está inspirada en las injusticias, en las injusticias que se han cometido contra el pueblo mapuche y en el canto que nos enseñó a entonar Violeta Parra. Se llama Aires de Violeta. ¡Gracias! ¡Gracias! Sereno vuelo al mar, ríoso y mojado de su canto, alado manantial, canción que va regando los ojos. Dibujaré de amanecer mi trino, pa' confirmar que has hecho un cruel destino. Dibujaré de amanecer mi trino, pa' confirmar que has hecho un cruel destino. Oh, 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 oh Tarareiareia, pirutari toretariteia El hombre y su ambición van aniquilando en su camino Los sueños y el color, el resplandor que envuelve a los niños Levántate, ya te invocó Violeta Oh, buen Chullán, que esta guerra no cesa Levántate, ya te invocó Violeta Oh, buen Chullán, que esta guerra no cesa Levántate, buen Chullán Levántate, buen Chullán Levántate, levántate Levántate, levántate Levántate, buen Chullán 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 Levántate 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 Gracias por ver el video. 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 Ya lo hice. Y canto, y, y, ya lo hice, del cielo, y, 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 La lluvia vive en mí, soy un cántaro de hielo Y tu bello candil coronando este silencio No me escapa esta ciudad, sigo presto a alzar el vuelo Nos acecha un temporal de reyertas y de anhelos Uy, heriré La lluvia vive en mí, soy un cántaro de hielo Empapado de ilusión mi corazón lleno de otoño Va derramando su miel, sobre estas aguas Hay tanta vida acumulada en el verdor de estos senderos Sobre tu piel, sobre mi piel, sobre tu piel Y mi sangre como el río al mar Y mi sangre como el río Y mi sangre como el río al mar Y mi mando como el río Oh, 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 oh Póngelo, marino, póngelo Salgo de la facultad, voy directo a tu oficina Me saludan los porteros, ha subido la benzina Ya se supo la noticia, están vivos los mineros Y de tanto que los tocan, casi no los tomo en serio La divina providencia, de un tal Pedro de Valdivia Me sugieren el camino, a tu altar de ejecutiva Poco se nos hace el tiempo, para romper con el día Deja atrás esos papeles, que nos espera la vida La vida sigue como un remolino Y el experimento del que hemos sido Llega a su final Todas las parejas, que se creían vivas Saltarán la regla, buscando escapar Darte un beso en un burón, y un actor en cada esquina El reparto de goleos, a la espera en la cabina Como estás ahora de tiempo, quieres que te pida un trago Me libré de unos amigos, para venir tras tus pasos A ver, no quiero asustarte, pero sé que estás sintiendo Que esta simple melodía, todo lo está revolviendo Ayer te mandé palomas, hasta tu séptimo piso Yo no sé si te gustaron, el amor es sin permiso La vida sigue como un remolino Y el experimento del que hemos sido Llega a su final Todas las parejas, que se creían vivas Saltarán la regla, buscando escapar Como un remolino Y el experimento del que hemos sido Llega a su final Todas las parejas, que se creían vivas Saltarán la regla, buscando escapar Saltarán la regla, buscando escapar Saltarán la regla, buscando escapar Entre las flores todas, una es más bonita Y en la dueña de esta copla, linda churita Dos noches son sus ojos, que alumbra mis días Y me tienen a su antojo cuando me miran Si andamos encarando, los dos pa'l mismo lado Vamos juntos, linda churita Lailaraylaraylaraylaraylaraylaraylaraylaraylaray No vaya que tu rumbo te lleve a otra parte Aunque vayas a hacer, aunque vayas a hacer Si una tormenta nubla, tu mirada mansa Yo te doy mi hombro, pues sudo para descansar Si andamos encarando, los dos pa'l mismo lado Vamos juntos, linda churita Vamos juntos, linda churita Lailaraylaraylaraylaraylaraylaraylaraylaraylarayla De la mano bien juntito, linda churita Hace poco, nos dejó un amigo muy querido, Patricio Fuentes Y queremos dedicar este concierto a su memoria Y a todo lo que vivimos con él En mi caso, fui muy influenciado por él Desde que inicié la música Y estoy seguro que su sonido También está en mi sonido Y siempre quedará en las canciones El puente no alcanza El río es estrecho La lluvia es la trampa La lluvia es el cepo Camino deprisa Ni busco, ni encuentro Ni paso, ni quiero Ni tengo, ni doy La calle cambió Su trayecto y no vuelve Las normas distintas Son días sin verte Perdí la señal Perdí la señal Los horarios Los trenes Nostalgia es el verbo Que piensa en tu olor Y te echo de mi corazón De menos, de menos Espacio vacío De mi corazón Y te echo de menos De menos, de menos Espacio vacío Espacio vacío De mi corazón El viento El viento se marcha Y nos deja hojas secas El mar El mar son tejados El mar son tejados Alambres y antenas Me animo a olvidarte En los días que llegan Aunque hoy ha llovido Hay camisas al sol Y te echo de menos De menos, de menos Espacio vacío De mi corazón Y te echo de menos De menos, de menos Espacio vacío De mi corazón Por lo menos, de menos De menos, de menos De menos De menos De menos De menos Cambia el pensamiento junto a los momentos Cambia los amores y cambia los vientos Cambia el barro seco y la voz del eco Cambia las razones para cambiar esto Cambia las banderas y la vida entera Cambia lo de adentro, cambia lo de afuera Cambia la mirada de ella que lo espera Cuando entre la gente lo parece ver Cambian las creencias junto a la inocencia Cambiará la forma pero no la esencia Cambiarán los santos, cambiará la ciencia Cambiará el formato de lo que ahora es huelga Cambian los destinos para el que se arriesga Una primavera la espera en la puerta ¿Será que si no vives nadie te despierta? ¿Será que si no sueñas nadie te lo cuenta? Corazón de una niña que va atrás del sol Porque quiere jugar a que nadie la puede pillar Corazón de una niña que va atrás del sol Porque quiere jugar a que nadie la puede pillar Cambian los sonidos, cambian los vencidos Lo que ayer ganaste hoy ya lo has perdido Por guardar un beso en cada bolsillo Uno quedó preso, se apagó su brillo Ya no tengo miedo a ser de la locura Puedo endurecerme sin perder ternura ¿Será que si no vives la razón no es pura? ¿Será que si no vienes la memoria es duda? Corazón de una niña que va atrás del sol Porque quiere jugar a que nadie la puede pillar Corazón de una niña que va atrás del sol Porque quiere jugar a que nadie la puede pillar Y tu luz, como escapando de mis besos Como queriendo abandonar al sol Como buscando su alimento Me llevó a sumergirme en los recuerdos A retornar al cauce que me vio Desde esta tierra alzar el vuelo Volar como aves pasajeras y anidar Buscando hallar sosiego en un lugar Soñar, volar, soñar Como sueña la noche allá en el mar En vuelo de gaviotas corazón Soñar, volar Y tu voz, como buscando su alimento Como una nube siembra su canción Y nos convierte en agua cero Y este sol Que nos incendia en este juego De vez en cuando anidar en mi voz Para invitarme a alzar el vuelo Volar como aves pasajeras y anidar Soñar, volar, soñar Buscando hallar sosiego en un lugar Soñar, volar, soñar Como sueña la noche allá en el mar En vuelo de gaviotas corazón Soñar, volar, soñar Soñar, volar, soñar Soñar, volar, soñar, volar Un aereo, un aereo Un aereo Un aereo Un aereo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.